bienvenidos al episto modding and gameplays, estamos ahora de regreso con el Tomb Raider clásico en la última parte que nos quedamos, que era el coliseo, vamos a ver cómo nos va ahora, si podemos terminar antes de media hora o quizá un poquito después exploramos muy poco, no fue mucho lo que vimos, aunque de hecho creo que ni siquiera avanzamos aquí mal idea hay un cocodrilo por aquí no mira ya estaba acechando por una parte puedo decir que estuvo bien habernos caído porque le dimos cuello pero si la cosa no hubiera salido bien que se hacía ahí, edad os avancemos que no sé ni recuerdo cuán largo era este nivel aquí hay leones, eso sí lo recuerdo lo ves y son dos y tienen mucha resistencia no más ve cuánta vida me han quitado estos mendigos aquí subía por aquí déjame ver nada más de rápido la entrada que está por acá creo que se ocupa una llave para avanzar por aquí bueno hay dos entradas y otro pinche león mira tengo confianza en que no voy a ocupar más que esto si hace uno más puede ser bueno aquí está cerrado básicamente entramos una trampa aquí otro ah no aquí no hay nada aquí el camino está muerto entonces sí vámonos por donde iba no hay secretos por aquí no hay secretos por aquí se ve aquí todo muy todo lo que se ve por allá vamos allá entonces por acá por acá nada yo creo que lo mejor es ir así porque si nos aparece alguien nos va a hablar de sorpresa bueno una curita y de las buenas aquí llegamos no lo bueno de esto pues es nada más la curita que está allí y ahora sí entonces seguimos por el camino correcto que es por acá arriba de así me cae por acá nada cuidado con las aperturas cuidado con las aperturas aquí no hay más nada simplemente entramos por aquí preparados desde luego escucho cocodrilos y son dos menos uno aparece el otro está va a llevar tiempo esto y es que el daño que provocan sí que te quita vida bien supongo que es abajo pero primero voy a ver qué es lo que está del otro lado no me digas que carajo bueno pues ya bajé corta la escena lo más era bajar agarrar la curita y volver para acá continuemos cojones mierda no había visto eso mía que cayéramos a un área con pinchos eh peligro peligro no no se ve esta es la entrada que estaba tapada igual no hubiera aparecido aquí el león verdad así que da igual si le damos cuello antes o no aquí está lleno de enemigos o no bueno sí pero puedo eliminarlos desde aquí yo no sé cómo es que conviven aquí gorilas y leones sin darse en la madre entre ellos miren lo que yo estoy aquí ocupado acá está el otro idiota haciendo de las suyas mira como no nos daba bueno ahora se acerca y se perdió no podemos entretenernos con un oponente tranquilamente porque se manifiestan acá oye que buena guanda tienen a menos que la munición no llegue hasta allá mira ahí está el gorila habrá aguantado pero ya tiene un daño por encima ese no aguanto tanto mira lo que el mono este resista bueno podría eliminarlo ahora si la apuntara en fin pasemos por acá primero tiene que haber algo aparte de musílagos bueno hay una puerta cerrada esa apertura supongo que tendremos que caer de ahí no aquí no hay nada y si me aproximo no acontece nada aunque salte no llego o si obviamente no me hace mella el hecho de tener que saltar hacia el coliseo o irme hasta acá y no encontrar nada bueno tuya está cerca le podemos apuntar no algo por aquí que haga la pena nada nada más murciélagos aquí ya no hay nada solamente una puerta cerrada nada por aquí nada más murciélagos desde luego que sí muéstrame muéstrame ah no aquí ya no qué curioso cuando te preparas contra algo nunca pasa nada no hay nada entonces está más que hecho esto se ve un poco raro bueno no se puede interactuar con esto bueno vamos pues a la arena coliseo donde está el mono que sobrevivió no te queda mucho acá hay pinches no no ah no no hay hay un hoyo donde los hay estará por acá cuidado por donde pasamos y ahí están tiene que haber alguna forma de acceder allí pero no es precisamente por aquí aquella puerta tiene que estar cerrada no y custodiada yo pensé que no usaría más de dos eh y si voy a acabar usándolos dame un pequeño momento para garantizar que no me den la madre y si lo hacen pues no repetir todo vamos por el hoyo que está por acá entonces porque acá hay una puerta y sé lo que puede pasar para que me arriesgo hay enemigos no pienso arriesgar más vida no pienso arriesgar más vida hacen mucho daño y más cuando son dos hacen mucho daño y más cuando son dos más enemigos más enemigos teóricamente no prisiones por lo que veo aquí ¿tú qué haces? eh donde nos estaba custodiando el león nos quitó vida aquí no hay nada aquí no hay nada tampoco tirado pues ya estamos aquí vamos a ver que hay ahí carajo otra vez ah es que no puede bajar bueno menos mal espera que sí son tres el daño que les puedo hacer estando aquí me va a hacer un gran favor ahora sí agradezco que tengo una pinche resbaladilla aquí que si bien no me deja avanzar tampoco los deja avanzar a ellos a ver con qué me vas a salir bueno somos libres hasta que demos la cara tarda en llegar el otro no está no me fío ahí está seguramente va a haber uno más hay que estar preparados para todo aquí otra bajada otra bajada y aquí que hay simios leones o simplemente está tranquilo zona segura entre comillas esto no se puede abrir esto no se puede abrir pero pisando esto tenemos ya la apertura bueno se abren ambas yo entro por aquí qué carajo si piso ahí se cerró algo ah ah ya veo va con tiempo o sea que en lo que yo tiro de la palanca tengo que salir en friego por qué luego se cierra no por qué luego se cierra ahí vamos bien se ve medio sospechoso ahí ah eso están los pinches ya te decía yo si o si pasamos por aquí cuidado con correr por aquí porque nos quedamos clavados se ve seguro se ve seguro aquí donde cojones por acá luce como si hubieran más cositas por ver pero pasamos del otro lado pero aquí que hay hostia un paso en falso y mira dónde caemos mi pregunta en cuestión ahora tiene que haber algo por aquí aparte de esta munición salvo la partida a lo que se ofrezca y recuérdame si hay algún secretito por aquí porque yo no sé nada sube por aquí sube por aquí en efecto el por aquí no puedo caminar por aquí tampoco pues este lugar me hace mella debería saltar hacia allá o quizá desde aquí si desde aquí mira cómo se pone de modo hostia pensé que era una caída libre ahí pues te soy realista men estamos avanzando mucho por aquí pero no estoy viendo que haya algo importante realmente que haya algo importante realmente carajo un simio no es tan peligroso como los leones carajo así no más aparecen así no más aparecen aquí pasamos el nivel pero claro está que ocupamos encontrar una maldita llave que no sé dónde está y dime tú a saber en qué parte la pude aún haber movido o dejado hay dos puertas que no hemos abierto que no sé a dónde llevan y encima tenemos esta entrada también que tampoco sé a dónde lleva pero según mis vagos recuerdos ilimitados dije limitados no ilimitados creo que simplemente hay un botiquín o algo por ahí bueno hablando de las puertas ya se abrió una ya veremos si es la primera que vimos o si es la segunda y aquí bajamos por dónde para no mira me atrevería a ponerme aquí y saltar hacia allá si las cosas no salen bien al menos voy a guardar para no hacer una pelotudez bueno si llegamos es que hoy día ya ni se sabe aquí no es es la primera es la primera la verdad que la ralentización que tiene este murador no me agrada pero pues que se le va a hacer preparación que cojones hay allá una piedra y dime tú cómo le evitamos otra vez el salvar mira mi teoría es que vamos a ir corriendo saltamos nos agarramos de ahí y la libramos así es pregunta clave que hay allá abajo no tengo vengalas verdad bueno me da igual no voy a arriesgarme y se hace un pozo sin fondo y nos lleve la fregada una palanquita para otra puerta para otra puerta eso fue fácil la roca donde quedó solo por curiosidad se quedó allí obviamente vamos de regreso y en teoría la llave tiene que estar por acá no yo ya no veo más entradas ahhh saltos con lo que me encantan los saltos en los juegos en cualquier juego donde tienes que me de un maldito salto no es lo mío las texturas desaparecen y esta palanca y esta palanca si caigo de aquí obviamente es letal aquí es donde te digo yo que odio los saltos porque hay que medirle y no es lo mío realmente aquí si llegamos ¿no? bien un pasito atrás yo pienso que dejarnos caer de aquí ya es seguro y esa puerta que se abrió está al final van por orden menos mal carajo esta vez esta idiota te encanta molestar te encanta molestar ya te vas a esconder ahí nos trae un maldito león bueno sus mascotas no son nada para nosotros aquí andamos tenemos agua una palanca se abre esa entrada y lo último está por aquí dame un momento para ahora sí dime algo cocodrilos esta roca aunque queramos tenemos que lanzarla hacia adelante y aquí tiene que estar la llave bueno no hay nada a menos que haga esto y destape la entrada perfecto ahora podemos retornar y acabar con esto creo que el caminito este estaba de más pero pues que se le va a hacer detalles y pues hay que recorrer todo otra vez desde la entrada que se abrió acá abajo porque no puedo llegar ahí de un salto y obviamente no está despejada la zona a ver tú manifiestate quien como él para escalar ahí sin ningún problema eh otra vez por aquí la zona de los pinches subir todo esto otra vez vale esta hostia ten cuidado aquí porque nos vamos de más hay que hacer otra vez toda la la minata vale 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 hasta uno de los tantos primos de Kong antes de acabar pues vamos por lo que hay por acá no se desecha nada no se desecha nada esta vaina está de más men este cristal de salvado y te lo digo por qué tienes la llave ya para salir de aquí y prácticamente pasar al nivel y salvar y tienes un salvado antes o sea como para qué usamos la llave oxidada y se acabó el nivel pero antes no hay nada por aquí sí, cocodrilos los que nos muerdan son gés ahí está oye esta vaina no acababa ahí no sé qué hicimos con eso pero manifiéstate hijo de tula te va a ser roñoso cabronazo no sirve para perder el tiempo espero no malgastar otro malito mediquique en este cabrón ahora si apareces iré más rápido él o nosotros bueno creo que nosotros ahí está y ningún jodido secreto pasamos por todo el nivel lo exploramos todo y no salió nada pero en fin alguien que no se fija pues que encuentra y pues nada le paramos aquí casi los 40 minutos comenten qué les pareció den pulgar arriba suscríbanse y recordar que compartir ayuda a que más usuarios vean el contenido del canal y se suscriban le vamos a meter más validad a esta vaina desde el R4 Surviving Hell hasta el Mario y hasta el Resident Evil 4 Remake ya subí la demo de dicho juego y pues a ver cómo va un saludo me pidieron un saludo un saludo para Brian de Oka pero por pasarte a ver mi canal ya acompañado de hace muchos años y pues ahí seguimos en contacto y otra cosita este gameplay es reciente lo acabo de hacer de hecho creo que lo he subido unos 3 o 4 días después de que lo hice pero ya tengo otros gameplays grabados también del Surviving Hell y del Super Mario World solamente que he subido primero este antes que aquellos obviamente porque no le había dado ya seguimiento al Tomb Raider y así más que decir nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!